Ensaladilla rusa de langostinos. Pelamos y chafamos 4 patatas cocidas, salamos al gusto. Rallamos un par de huevos cocidos. Echamos 2 latas de atún en aceite escurrido, 1 lata de aceitunas rellenas, 10 pepinillos en vinagre. Los langostinos cocidos picados y mezclamos. Echamos 4-5 cucharadas soperas colmadas de mayonesa y mezclamos. Para la presentación cubrimos con un poco más de mayonesa y decoramos con 3 langostinos cocidos. Podéis cambiar los langostinos por gambas, pulpo, mejillones o lo que os apetezca. Está riquísima.